Se la larga Grimaldo, Grimaldo no encara, decide jugar rápido hacia el centro de la Padula. En la altura de La Paz, por ahora sin goles, están igualando Bolivia y Perú. Pelota afuera, no va nada, no va nada, no va nada, no falta nada. Va López, juega corto Marcos López, Piero Quispe. Qué bien pasaste Piero, vamos, vamos, aquí está Piero, vaya, atrévete Piero. Aquí está Piero Quispe, empieza a transitar ya en el lado boliviano, Piero Quispe, el habilidoso. El inteligente jugador que hoy tiene la selección peruana, es Tapia. Alexander Callens, Piero Quispe, va Piero, sigue Quispe, Tapia, Callens, toca y toca Perú otra vez Piero Quispe. La sociedad es con Renato Tapia, Piero Quispe para que juegue también Zambrano. Contó para que juegue rápido Renato Tapia, se durmió Renato, se durmió Renato. Y va Marcos López a colaborar y ahora se viene para generar fútbol en ataque otra vez. Yo Grimaldo la pide Piero Quispe, pero prefiere Grimaldo, el individual. No pudo pasar entre dos. La pelota en el lado boliviano, a ver si lo tenemos un poco más en ese lado del campo. Franco Sanhelato, Piero Quispe, va Piero Quispe. La tiene Piero, qué vas a hacer, qué vas a inventar. A ver Piero, aquí está Piero, sigue Piero. El juego es con Joe Grimaldo, no la puedes perder ahí. Recuperaba Renato. Inventiva hacia el lado boliviano. Controla en el medio Piero Quispe. Anímate, aquí está Piero, sigue Piero. Pasó Piero Quispe, qué buena pelota le pone a Franco Sanhelato. Sale largo. Se va a inclinar por ese lado. La salida peruana. Bien, vamos a tenerla ahora. Renato Tapia hacia adelante, juega Renato. Busca Perú. En el área también espera terceros. Se jugó el lateral. Corzo para la marca, sale Perú. Tiene que animarse otra vez. Joe Grimaldo, Piero Quispe. Le pegaron a Piero, le pegaron a Piero. Se da tiro libre para Perú. Pero ha sido bueno el primer tiempo de Quispe. Y por momentos de Grimaldo. Cuando Bolivia. Vamos a jugar dos minutos más. Pedro Eloy. Sí. Piero Quispe. Vamos. Ahí está Renato Tapia. Para Perú, el anterior le pegó Piero Quispe. Van, yo tuve y Quispe juega rápido Perú. Jugó rápido Piero Quispe. La pelota la tiene Yoshi para mandarla al área. Aquí está. Le sobra a todos. Que alguien la empuje. Pasó rápido de defensa. Ataque ahora el equipo boliviano. Regresa rápido también Perú. Llega Corzo para tomar la marca por ese lado. La apertura es para Marcelo Martins. El bote. Marcelo Martins. ¿Sigue Marcelo Martins? No lo toco. Pelota afuera. Bueno. Se regaló Marcelo Martins. Bueno retroceso de Quispe. Porque Quispe fue el que había acabado de patear el córner. Bien la tienes. Aquí está Corzo. Juega rápido con Renato Tapia. Busca Perú. Piero Quispe. Pon el freno. Hace la pausa. Se toma su tiempo. Sigue Piero Quispe. Aquí está Piero para pasar. Le pegaron abajo. Y eso tiene que ser tarjeta. Bueno. Se la va a guardar el árbitro. Piero Quispe. La falta fue fuerte. Le pegaron fuerte abajo. Acciones paralizadas. De inmediato contigo Pedro Eloy. Sí, le dieron duro a Quispe. Tampoco entendimos lo del árbitro. Es que pareció que Perú seguía teniendo la pelota. Pero la tenía en una posición de desventaja. Correcto. No saca ninguna ventaja. Ahora entiendo va a cobrar la falta. No, no la va a cobrar. Estaba participando. En ataque nuevamente Roberto Fernández. Se ha recuperado Perú. Piero Quispe. A correr. Yogrimal. Los corrella en lucha la padula. Tiene que salir apurado. Guillermo Vizcarra. Está cayendo Corzo. Deja seguir el árbitro. Vamos Perú. Piero Quispe. Va Piero. Bien Piero. Renato Tapia. Tenemos que jugar más rápido. Hacia adelante. Sale Perú. Piero Quispe. Va Piero. Vamos Piero. Aquí está Piero Quispe. Hacia adelante. Gianluca la padula. La controla. La cuida. Pone bien el cuerpo la padula. Se toma su tiempo para hacer la pausa por ese lado del terreno. Franco Zarelato. Jugó en el medio ahora para que se muestre Piero Quispe. Siempre la habilidad de Piero. Es importante. Le pegaron. Es tiro libre para Perú. Casi todas las decisiones de Piero Quispe en el partido han sido buenas. Sí. Y se muestra Gianluca la padula. Sigue Renato Tapia. Piero Quispe. Aldo Corzo. Mándala al área. Mándala al área. Que está muy en reina para sacar el centro. Pelota abajo. El despeje. De Luis Fernando Akin. Insiste Perú. Piero Quispe. Se la estaba sacando Justiniano. La pelota se va del terreno. El bronce jugará en salida para Bolivia. Será saque de meta BCP para el equipo del Aldi Plana. Coñaló Grimaldo. Otra vez Pablo Guerrero. Grimaldo. Perú la tiene ahora con Piero Quispe. Grimaldo. Grimaldo. Sigue Grimaldo. La hizo bien Grimaldo. Termínala. Se ha ido. Se defiende Bolivia. Se fue. Se fue. No, no se fue. Aquí sale Bolivia. No podía Corzo. Estaba resbalando Aldo. Va Piero Quispe para la marca. Controla Bolivia. Lo podía Aldo. La gana Sergio Peña. Buena pelota para Piero. Vamos Piero. Aquí está Quispe. Paolo y Quispe. Paolo. Vamos Piero. Aquí está Piero. Qué buena pelota. Pégale. Pégale. Brian. Pégale. Le pega Brian. Pégale. Al alto. El balón. El balón que pasa cerca. Al alto del Hernando Siles. En el medio Piero Quispe. Estamos ganando la segunda pelota. Va Piero Quispe. Va Perú. Yoshimaru Yotun. Las ganas ahora de Brian por la banda. Gánalo. Las ganas de Brian para pasar. Y pasó. Y pasó. Y pasó. Centro. 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 Vizcarra. Va a llegar Sergio Peña. La estaba grande en zona de rebote. Tiene que ganarle Marcelo esa pelota. Y la ganó Zambrano. Y se viene Piero Quispe. Y se viene Perú. Y se viene Perú. Y le pega de lejos. Por favor. Aquí busca Perú. Centro al área. Un regalito para Vizcarra. Callens. Renato Tapia. Piero Quispe. Arranca Piero. Se equivoca Piero. Fernández. Estaba recuperando la pelota Perú. Es Lucho Dícula quien se va a mostrar. Es Flores quien espera. Piero Quispe se la pide a las orejas. Dásela a Flores. Aquí está Flores. La aguanta Edison. Va Flores. Sigue Flores. Para que intente encarar. Para que intente pasar. La pierde Peña. La gana Piero Quispe. Vamos Piero. Va Piero. Sigue Pierito. Piero Quispe. Y Perú es último en las clasificatorias. Con apenas un punto en cinco partidos. Vamos Piero Quispe. Piero Quispe. Es tiro libre para la selección peruana. El martes frente a Venezuela en el Estadio Nacional. Piero Quispe. Y entran. Algunos chispazos. Algunos momentos. Pero que no alcanzan definitivamente. Aquí va Piero Quispe. Agarró la lanza. Va al frente. Sigue Quispe. Paolo. La toque en primera. Buscando Perú. Pero se va del terreno. Será lateral. La toque en primera. La toque en primera. Maestro.